La Red Nacional de Grupos Gestores en julio del presente año inició un proyecto sobre inclusión económica y liderazgo para mujeres Corali, esto en el departamento de Quetzaltenango, con el apoyo financiero del Centro Internacional para la Empresa Privada Cipe. Corali nace de la necesidad de construir oportunidades para la generación de ingresos de las mujeres, tomando en cuenta que existen discriminación, violencia y baja participación política de las mismas debido a la falta de acceso a oportunidades de crecimiento personal y profesional. Corali busca ser una comunidad emprendedora que aporte el aumento de la igualdad de género, reducción de la pobreza y promueva mayores protecciones legales mediante la inversión en el empoderamiento económico de las mujeres a través de un espacio que impulse el desarrollo empresarial, acercándolas a nuevas oportunidades, habilidades empresariales y redes de apoyo. Generando programas de acompañamiento empresarial innovadores y retadores que potencialicen a sus empresas e impulsen nuevos negocios con opciones precisas para el desarrollo personal de las mujeres, generando empoderamiento y equidad de género. Asimismo, brindaremos herramientas para mejorar sus capacidades empresariales y oportunidades de generación de ingresos por medio de servicios de desarrollo empresarial con el fin de mejorar sus condiciones de acceso al mercado y a la economía local y nacional. Dentro de nuestros objetivos está el poder proveer un espacio físico y virtual para mujeres emprendedoras y empresarias en el suroccidente del país, esto con especial atención a los grupos con mayor vulnerabilidad. Nuestro espacio físico estará constituido en un centro de recursos empresariales para mujeres, el cual contará con las siguientes áreas. Recepción. Será un espacio de consultas generales, coordinación de horarios para eventos, talleres de formación y asesoría empresarial, salón de eventos y capacitaciones. Un espacio donde las beneficiarias podrán recibir conferencias, capacitaciones, entre otras actividades grupales. Laboratorio de computación. Será un espacio en el cual las beneficiarias podrán contar con un apoyo tecnológico y virtual para realizar actividades que aporten a su crecimiento empresarial. Servicios de desarrollo empresarial, SDE. Este será un espacio que ubique a las asesoras de desarrollo empresarial en donde atenderán a cada empresaria o grupo de empresarias con necesidades específicas a las cuales darán respuesta con asesoría, facilitación de herramientas, entre otras estrategias para su atención. Sala de reuniones. Será un espacio para reuniones pequeñas, asistencias técnicas o talleres para las beneficiarias. Guardería. Será un espacio seguro para niños y niñas en donde las madres podrán dejar a sus bebés mientras se encuentren recibiendo acompañamiento empresarial. Launch. Será un espacio de descanso entre acompañamiento empresarial o la asistencia técnica para cada beneficiaria. Nuestros programas. Para poder implementar los servicios en el centro se habilitarán tres programas de atención para mujeres emprendedoras o empresarias, comprendidas entre los 18 a 45 años, para la Red de Mujeres por el Desarrollo Económico Local, Remodel, los cuales son Emprende Mujer. Consiste en acompañar a las mujeres en la ruta del emprendimiento, desde la generación de la idea, asistencia técnica, donación de capital semilla y acompañamiento en el lanzamiento del negocio. Mujer empresaria. Consiste en la atención empresarial a mujeres propietarias de MIPIMES, las cuales se diagnosticarán y se atenderán asesorías empresariales, networking y eventos especiales. Mujer extraordinaria. Consiste en desarrollar eventos de formación, con el objetivo de llevarle a mujeres una visión empresarial y de desarrollo. Todos los eventos contarán con un espacio de reflexión sobre habilidades personales para mejorar la confianza y así desarrollar sus ideas y alcanzar sus sueños. Corali busca potenciar los ámbitos de la contribución económica de las mujeres. Con las alianzas fortalecidas, contribuye a elevar hacia las políticas públicas territoriales, nacionales y regionales. También las buenas prácticas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!